Ligas Cubano, Leonis, gracias por estar con nosotros. Háblanos de esta sensación que sientes ahora al practicar con el conjunto de los Tigres del Licey una vez más. Tú sabes, primero que todo contento de estar aquí de nuevo y agradecido tú siempre de la gente del Licey la oportunidad que me da de jugar aquí. Y tú sabes, bien contento, tú sabes, me encanta jugar aquí, este es como mi segundo país. Leonis, estás en un conjunto altamente competitivo como el de los Tigres del Licey una vez más. ¿Qué piensas tú que puedes mejorar en los partidos que vayas a estar con el equipo, así como las cosas que puedes aportar para el equipo? Yo vengo a trabajar y a ganar. Mi primer objetivo es ganar un juego de pelota. Eso es lo importante y eso es por lo que estoy aquí y lo que trataré de hacer todo el tiempo es ayudar a ganar un juego de pelota. Y en lo personal, tú sabes, jugar, divertirme de juego y tratar de ganar un juego de pelota, eso es lo que vengo en mente. ¿Para cuándo estarías entrando en acción? No, no sé todavía, tengo que hablar con el directivo del Licey y ponerme de acuerdo a ver cuándo puedo. Y tú sabes, yo voy a jugar completo de Run Rob y final cuando lleguemos para allá. O sea, hasta donde llegue el conjunto, hasta ahí estaría disponible Leonis Martín. Hasta donde llegue, este año vengo para donde llegue. Cuéntanos tu estatus en grandes ligas en este momento. Bien, estoy con los marineros de Seattle, me cambiaron país, bien contento, tú sabes, una gran oportunidad. Un gran equipo y tú sabes, la mente de ganar un juego de pelota y tratar de colar en los play-offs. Hasta el momento, ¿cómo ha sido o cómo prevés que sea tu relación con el dirigente Lino Rivera? Súper bien, súper bien, hemos hablado mucho y buena comunicación y eso es lo importante. Bien, un último mensaje para el conjunto de los, para la fanaticada del conjunto de los Tigres del Licey. No, tú sabes que estamos aquí nuevamente con los mismos deseos siempre de ganar y este año va por mucho, va por mucho. Tú sabes, el equipo está jugando muy bien y es lo importante. Leónis, un mensaje también para aquella fanaticada boricua que en este momento te está viendo en su televisión. Saludos a mi gente por allá de Puerto Rico, tú sabes, y estamos aquí. Y por último, entonces, un mensaje a la fanaticada del gran bloque Pío Deportes. Saludos a mi gente también, saludos a mi gente y saludos a todo el mundo. Y estamos aquí, estamos con trabajo y estamos, estamos con deseos, con deseos de seguir jugando y seguir en esto. Bien, gracias Leónis por estar con nosotros. Claro, gracias a ustedes. Bien, las palabras de Leónis Martín, cubano, hombre que viene una vez más a reforzar al conjunto de los Tigres del Licey. Leónis Martín, cubano, hombre que viene una vez más a reforzar al conjunto de los Tigres del Licey.